Bueno, nos acompaña porque tenemos mucho que trabajar, mi querida Lidia Baltazar. Hola Norma. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Vamos a hablar, Danzón. Muy bien, me parece muy bien. Así es. Y bueno, pues vamos a ponernos a trabajar, ¿qué les parece? Me parece muy bien. Y este, veo que traes tela, veo que traes tarjetas. Traigo muchas cosas novedosas. Eso ya lo han visto, otras ocasiones. Ya mucho, ¿verdad? Todo esto de aquí, ¿qué tenemos? Son dulceros y cajitas para ahora que se viene la temporada navideña. Sí. Que tengan donde guardar sus detalles, sus regalitos, hay algunas ideas. Ajá. Ahorita nos las van a presentar. Así es. ¿Y esto que traes acá es la novedad? Esta es la novedad, mira, es un cojincito que me puse a tejer como la araña. Sí. Y puede ser cojín, en este caso yo lo estoy tomando en cuenta como un alfiletero. Así es. O puede ser para decorar la recámara de alguna niña o como sea. Y en este mismo estilo les voy a pasar aquí. Y es un organizador que es igual en fieltro. Muy padre. Y bueno, aquí adentro a la hora de que abrimos, mira los bolsillitos que trae aquí. Sí. Aquí, en este caso, es para guardar las plumas. Oye, está padrísimo. Aquí abre y ya encontramos todavía más cosas por acá. Alfiletero, alfiletero, agujas. Aquí, este lado, tenemos dos bolsitas para guardar igual alguna cosita. Con cierre y todo. ¿Por qué le pusiste los elásticos? Para que se sostenga. No, es que estos salen y entran. Ah, ok, los puedes quitar y meter, ah, ok, perfecto. Entonces, esto es para que sostenga nuestros monederitos. Ajá, ahí te cagó mi padre. Abre aquí y aquí tenemos otros tres bolsillos en donde podemos guardar las aspirinas, lo que quiera. ¿Es como de viaje? Sí, es como de viaje. Ajá. Y aquí, este, tenemos para poder escribir, porque pues traemos la pluma y acá para, mira, guardar. Ajá, a las intimidades, las toallas. O los clínex. Todo, o los clínex. Así es. Entonces, este, quería enseñarles. Las pañuelas desechadas. Ajá. Así. Quería enseñarles esto. Ajá. Está padrísimo, ¿eh? Este, la, digamos que la novedad. Y no me quiero ir sin enseñarles también esta bolsa, Norma. Mira, nada más. Es una bolsa muy coqueta. Muy, muy, este, padre para algún regalo de 15 años de boda. Claro. Este, este, en este caso está con, con decoración de viaje. Ajá. Es un mini álbum. Está padrísimo. En donde igual, vamos abriendo y en cada uno de estos, está de cabeza, pero bueno, ahí se dan cuenta que vienen los bolsillos y cómo, pues, cómo funciona. Entonces, esto, tengo la clase también. ¿Tú lo armaste? Ajá, está padrísimo, ¿eh? Para que, este, para que lo vean las amigas, cómo queda. Puede modificarse esta parte. Ah, también puede ser de Navidad. Claro, modificarse esta parte para hacerlo recto y que sea de hombre. O sea, esto es para, esto es para una mujer, pues, pero si lo quieren hacer para un regalo de un hombre, más masculino se puede modificar. Ajá. Ok, me parece muy bien. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Claro que sí. Sí, les parece bien, así que volvemos y les vamos a trabajar. Les tenemos una revista, Inside, que ahorita se la vamos a mostrar de regalo, pues, si usted quiere comunicarse con nosotros, por supuesto. Vamos a una pausa y regresamos. El toque vintage va con cualquier habitación. Si tienes un mueble antiguo, lo mejor que puedes hacer es retapizarlos, ya que estos están mejor hechos y con una calidad que no vemos hoy en día. Miren qué bonitos detalles tenemos esta tarde aquí en su programa Mujer al Aire, así que, pues, quédese con nosotros porque la verdad que Lidia trajo cosas lindísimas como las que acabamos de ver, pero yo te voy a invitar a un Yakult, Lidia. Ah, muy bien. ¿Te gusta el Yakult? Claro que sí. Me encanta, la verdad, y luego tiene este, el probiótico este que hace es Chirota, que la verdad, este, vale la pena porque nos ayuda a prevenir y a reducir enfermedades como el ser diabético o la hipertensión o ya sabes todo eso que vivimos. Y los niños, luego, que se nos enferman del estómago. Y esto les encanta. Les encanta, aparte, los podemos poner nosotros en algún, en algún lonche o algo y luego, bueno, tomar en cualquier hora del día. Así que, salud, hacemos salud y vamos a tomar lo que les parece. Ahorita me lo pongo. Ahorita me lo pongo. Ahorita me lo pongo. Ahorita me lo pongo. Está rico, ¿va? Está rico. Me voy a poner acá porque me voy a poner a trabajar, Norma. Eso sí, vamos a ponernos a trabajar de una vez, ¿qué te parece? A ver, vamos a hacer la tarjetita que es. A ver, ¿qué vamos a hacer? Les mostramos hace un ratito. Aquí está la cartulina, esta, esta, en este caso es color beige, ya la tengo yo cortada, cuadrada. Este, y bueno, para, para esto vamos a necesitar una perforadora de orilla que nos va a servir para hacer aquí unas. Gíralo porque no vemos nada. Un borde. No, al otro lado. Es que estás torcido de mí. Así. Ahí está. A ver. La cosa es que tengo que verle para ver a dónde le voy a poner. Ahí está. Entonces ya nos queda. ¡Tarán! ¡Dale, como un holán! ¡Qué bonito! Nos queda el holán. Y bueno, en este caso que me sobraron estas dos esquinitas, bueno, esas las podemos cortar aquí con la tijera. Ya se disimula y ya nos queda el borde. Entonces ahora lo que sigue es con este texturizador que tengo aquí. Acuérdense que es el foldercito. Lo voy a poner en esta parte de aquí. Así. Y lo voy a pasar por mi máquina, por mi suajadora. Y a la hora de que yo le dé vuelta aquí. ¿Quieres seguirlo? Ahí va a salir. Ahí va a salir porque lo voy a hacer hacia adelante. Ah, va a salir por ahí, ok. Ajá. A ver, ahí va. Va de nuevo. En reversa, mamá. En reversa. Es que estaba en la orillita. Ahí está. Acomodamos bien aquí esta parte. Y se movió. Ahora sí. Para mi amiga Lidia Encinas, ya tengo aquí tu revista Inside. Por supuesto que sí, de regalo de parte del arquitecto. Ya me la dejo para que te vengas a recogerla. Tienes una semana de lunes a viernes de las 2 a las 8 de la noche. Ya salió de este lado la tarjetita con la textura. Ahí se nota, mira qué padre se ve. Sí la pueden ver. Sí. Ahí está. Y bueno, ahora ya que está así, corté yo con la misma perforadora este borde, el cual ya tiene también foamy aquí. ¿Esto es para darle que al tubo? Esto es para darle realce. Realce, ajá. Y lo voy a pegar justo encima de donde hice mi, este... Tu holancito. Mi holancito. Mi holancito. Ok. Para que se vea ahora así. Ok. Se va a ver ahora el color y la dimensión. Ajá. Y para decorarla, fíjense cómo con imágenes tan... Pues que a veces, muchas veces las encontramos en papeles decorados. Sí, de regalos o cosas tan de regalos. O las cocomonías también, ¿eh? O en cosas que ya vas a, a veces, a desechar. Tenemos aquí este duendecito que es el que va a decorar la tarjeta. Estoy poniendo silicón frío en la parte de atrás para poderlo pegar. Y eso lo voy a pegar justo de este lado. De esta manera. Y hay que... Ahorita que estamos viendo un niño con regalo, quiero aprovechar de las personas que ya me están preguntando que si no vamos a hacer los de nuevo, lo de los niños de las casas hogares y los intercambios. Claro que lo vamos a hacer. Nada más, por favor, ayúdenme a pasarme nombres, teléfonos, datos de las casas hogares que ustedes conozcan de niños o niñas mixtos o solo niños o solo niñas, para nosotros hablarles por teléfono y ponernos de acuerdo con ellos. Así que, si usted tiene una casa hogar que quiera que ayudemos, comuníquese con nosotros 3770-0080 y déjame el dato, por supuesto, de la casa hogar y el teléfono. Muy bien. Aquí tengo ya igual una imagen que tiene un mensaje que dice a disfrutar de las posadas. Así ya vienen las posadas. Y ya se lo voy a poner en esta parte de aquí. Ajá. Por un lado. Que también tiene foamy para que quede realzado. Que también tiene foamy para jugar con la dimensión. Así es. ¿No? Entonces, aquí lo tenemos así. Tengo otro borde que corté. Este va a ir en la parte de adentro para que a la hora de que abramos nuestra tarjeta tengamos también un detalle acá. Y no se vea tan solo. Y no se vea tan solo. Pero si ya no lo pones hacia afuera, lo pones adentro. Adentro. Ajá. A la misma altura de donde tenemos el otro. El otro. Ajá. Y, bueno, está este hilito que está muy de moda en lo que es para las tarjetas y el scrap. Se llama Twin. Trae dos colorcitos. Aquí están viendo el moñito. ¿Para qué? Es como viene. Es para que le pongas a los botones, para que decores así también las tarjetas. Y, bueno, yo ya tenía... ¿Ya tenías porque no lo encuentras o qué? Cuatro moñitos. Ajá. ¿De qué? De este hilito. A ver, aquí. Aquí está uno. Ah, no. Ahí estaba él. No, ya hice, no. O sea, ¿quién sabe dónde se los doy? Porque eran cuatro moños de hilos. Aquí los tenía. A lo mejor se me quedaron aquí. ¿En los lones de la blusa? No sé. ¿Cómo los traigo? Pues hazlo, hazle uno nomás. A ver, le voy a hacer uno a la carrera para que vean tú. Según yo, para tenerlo ya listo. Si no, no los vemos. ¿Quién sabe dónde los dejaste? Este. Ajá. Moñitos así que le voy a poner para decorar el lancito verde que le puse. Sí. ¿Podemos ver los moñitos, por favor? ¿Es moñito como el de zapato? Sí. Mira, no lo cortes. Hazlo más largo y luego lo cortes al final. ¡Ay, mira! Aquí están. ¿Dónde estaban? Miren, se los juro que no los vimos. Aquí están. ¿Qué es? Yo creo que los traigo desde la blusa. Sí, yo creo. Cuando levantamos la mano cayó. Bueno, aquí están. Son moñitos chiquititos que hice con este. Y los voy a poner en esta parte de aquí. Ajá. Voy a poner cuatro puntitos de silicón. Una de los cuatro. Y en estos detallitos voy a poner mis moñitos. Lo que son los moñitos. Me parece muy bien. Oye, en lo que vas prendiendo los moños, voy a dar los regalos. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. El juego de tarjeta con dulcero que ya está hecho es para Ángela Rodríguez. Tienes que venir a Hidalgo 2076. Ángela Rodríguez con tu copia de identificación. Tienes una semana. Los dos juegos de tatas que van a recoger con Lupita Vega es Imelda Bautista y Nayeli Romero para que se comuniquen al 3614-5606 con su copia de identificación. Las dos clases de la tarjeta con dulcero es para Ivonne Toledo y Lili González. ¿A qué teléfono se van a comunicar, Lili? Al 3620-4713 o al 3629-0367. Muy bien. Y los dos pases dobles para el Danzón es para Marilena León y Elba Ruiz. Tienen que venir por ellos a partir de mañana con una copia de identificación, por favor. Tenemos el kilo de porcelana que tiene que venir a recogerlo, Hidalgo 2076, Mónica Salguedo. Y la revista de Insight es para Liliana Encina para que te vengas a recogerlos. Ahí están los regalos. Ok, ¿qué sigue, Lili? Pues ya acabamos. Ya terminamos, danos tu teléfono entonces. Claro que sí, mi teléfono es 3620-4713 o 3629-0367. Muy bien. Un saludo a todas las amigas del país que nos están muy bien. Y que hoy te vayas de Catrina. Ay, gracias. Te veo muy linda. Muy bien, pues ya nos vemos. Cuídense mucho por ti. Estén muy bien y nos vemos mañana martes, por supuesto, en un programa más de Mujer al Aire para que usted no se lo pierda.